Noticia para mi primo Noticia para mi primo Noticia 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 Queremos darles la bienvenida y las gracias por estar aquí con nosotros Vamos a comenzar esta caminata en memoria de mi hijo Claudio en Paratus Bellado como lo saben, el 18 de junio Hoy día, él está de cumpleaños él cumplía 33 años hoy día y un loco de volante se lo llevó pero vamos a hacer esta caminata en memoria de él vamos a ir al lugar donde fue atorpellado en Galo González, vamos a salir de aquí bueno, ustedes nos siguen en el departamento vamos a hacer un pequeño reponso, vamos a hacer algunas palabras y después vamos a ir al final donde encontramos a nuestro hijo esa mañana fue una mañana realmente trágica para nosotros Gracias por estar acá vamos a empezar la caminata todos tranquilos chiquillos, gracias por venir les queremos mucho a todos ustedes los conozco a todos, pero tengan mi abrazo para todos ¿Ves qué? ¿Vas a salir a estar yo? ¿Bien? ¿Vas a salir a la calle? ¿Vas a salir de abajo? ¿Vas a salir a la calle? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero por mi hijo, por lo que él era, por lo que él amaba, por todo lo que él hizo en cada uno de ustedes. Por lo que él tocó muchos corazones los que están acá. Por él, nosotros vamos a hacer justicia, aunque se nos vaya la vida. Y vamos a pelear por una ley para que endurezcan las penas por estos criminales, para que no salgan a las calles a matar a diestra y siniestra, sin ningún castigo. Eso se lo prometí a mi hijo cuando lo vi tendido en el pavimento. Es una imagen que jamás la vamos a borrar. Y no quiero que ninguna otra madre pase lo que estamos sufriendo nosotros, ni padres, ni hermanos, ni tíos, ni nadie. Tenemos, gracias a ustedes, a los que están acá, a sus amigos, que hemos levantado este grito de justicia. Te pedimos, de corazón, que nos sigan apoyando, que nos sigan compartiendo, que la voz de Claudio no caiga. Porque sabemos que este proceso es lento, puede pasar uno o dos años para poder siempre ver que haya justicia. Pero los necesitamos a ustedes, porque solo los tres, porque somos tres de mi escuela, mi nieto. No vamos a poder. Necesitamos de cada uno de ustedes, de cada uno de sus amigos, para que sigamos levantando esta voz y pidiendo que haya justicia, pidiendo que cambien la ley, que la entiende. Les agradezco a cada uno de ustedes por estar acá, por reunirse. Y cuesta de cumpleaños, yo quisiera pedirles que les pudiéramos cantar todos juntos el cumpleaños feliz. Parece que está acá. Parece que no está la cumpleaños, ¿por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué. Uno, dos, tres. Cumpleaños feliz, que le llamo a ti. Cumpleaños Claudio, que nos juntas feliz. ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz, feliz, feliz! ¡Vamos! Saluda desde abajo con silbos de tristeza aquellas filas infinitas saliendo del central y el empedrado está tapado. Pero allí está la primavera en aquel barrio se llama soledad, se llama gritos de ternura pidiendo para entrar y en el apuro está lloviendo. Ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos, cambiaste de sacón, un día nos encontraremos en otro carnaval, tembremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos, el tiempo está después. Saluda desde abajo con silbos de tristeza aquellas filas infinitas saliendo del central y el empedrado está tapado pero allí está la primavera en aquel barrio se llama soledad, se llama gritos de ternura pidiendo para entrar y en el apuro está lloviendo. Ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos, cambiaste de sacón, un día nos encontraremos en otro carnaval, tembremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos, el tiempo está después.